¡No! ¡Quiero verlo! Esto es alarmante y aterrador. Señora Elena. Señora Elena, quédese tranquila, por favor. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, está ahí! Señora Elena, mire... ¡No quiero ver! ¡Suéltame! Señora, por favor, tengo que llevarla para la casa. ¡No, déjame, déjame! De cualquier manera, tengo que llevarla a la casa. El señor Alirio me lo pidió. Y más si se empeña usted en entrar en la casa de los Junquera. Sería una irresponsabilidad de mi parte si no lo evitara. ¡Vamos, por favor! Ya, señora Elena, tranquila, por favor. ¡Suéltame! ¡Cálmese, señora Elena!